¿Qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Saluditos, saluditos por allá. Muy buenos días, muy buenas tardes. Donde quiera que se encuentren aquí, Ignacio El Chapín. Nomás quiero platicar un rato con ustedes, amigos míos, y al mismo tiempo. Al mismo tiempo que quiero decirles algo, quiero comentarles algo, amigos míos, de verdad. Vean. Cuando yo veo las uvas, me está anunciando una fecha. Una fecha por lo cual yo no quiero que esa fecha llegue, amigos míos. Pero tiene que llegar, así es que. Las famosas uvas. Amigos míos, cuando las uvas llegan anunciando la fecha navideña. Y la fecha navideña yo no quiero que llegue. ¿Por qué razón o motivo? Lo que pasa es que, amigos míos, me hace recordar mucho, 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 mucho de mis seres queridos. A mis amigos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Amigos míos, de verdad. Y también extraño los tamales. Ponches. Ya los que saben cómo celebrar la navidad en el país de uno, es muy chido, muy chilero. Pero aquí. Aquí sí la podemos celebrar la navidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo como cuando tú celebras en tu país. ¡Wow! Es algo que la verdad, la verdad. Es incomparable. Pero bueno. Que Dios bendiga a mis seres queridos que están lejos. Los que aún están cerca de mí. Y los que ya no, pues. ¿Qué le hacemos, verdad? Hacia la vida. Hacia la vida, la vida da muchas vueltas. Muchas, muchas vueltas, amigos míos. Pero. La vida aún sigue. Hay que seguirle echando ganas. ¿Eh? Así es que yo extraño. Extraño la navidad de mi pueblo. Porque ahí así se celebra lo puro chingón. ¡Ja! Y eso de quemar los cuetes. ¡Wow! Comer los tamales. Ponches. ¡Wow! ¡Incomparable! Pero bueno. Aprovecho de mandarles un saludo para todos, todos, a todos ustedes que van a ver este video. Les mando un abrazo fuerte. Deseándoles una feliz navidad. Y que el próximo año sea de prosperidad para tu vida. Para todos, para todos, para todos, para todos los que van a ver este video. Les deseo bendición. Paz. Que la paz del Señor reine en sus hogares, amigos míos. Desde ya, desde ya les estoy mandando este mensaje. Para todo, para todo, para todo, para todo el mundo. Para todo el mundo. Así es que amigos míos. Para los que estamos aquí solos en los Estados Unidos. Pues... Así que no podemos hacer nada. Hay que pasarlo a lo puro macho. Pero para los que tienen familia por acá, pues disfrútenla. Pásale mejor. Y que más les puedo decir. Hay que celebrarlo en familia. ¿Sale? Así es que saluditos. Saluditos, saluditos para todos, para todos, para todos. Mis amigos. Mis amigos de la plataforma YouTube. Y para todo el mundo los que van a ver este video. Así es que si tú ves en la calle. Uvas. Esa te está anunciando ya la llegada de la fecha 24 de diciembre. ¡Wow! ¡Wow! Otro año ya se ha ido. Y vendrá otro año más. Ni modos. Así la vida. Así me tocó. Y pues hay que echarle ganas mi compa Ignacio. Así es que, así es que. Vamos a darle duro, duro. Saluditos. Ligera Ignacio Chapin. Duro, duro, duro.